Muy bien, Rodríguez. Todo en orden. Jefe, yo quisiera aprovechar esta oportunidad para recordarle que estoy muy interesado en la vacante de su director. Yo llevo 10 años en esta compañía. Su desempeño ha sido impecable. Pero, simplemente yo no quiero que usted tenga un mejor trabajo. Jefe, pero ¿por qué no? Porque no me da la gana. No, pero eso no es justo. ¿Quién le dijo a usted que la vida es justa? Termina su turno y se va. Si usted me devuelve mi trabajo y me da el aumento, yo no le digo nada a nadie. Usted no ha visto nada. Lárguese. Si hubiera tenido una canon.